hola la gente soy Lucas y bienvenidos a un nuevo gameplay, disculpe que esta medio adelantado el gameplay es que estaba grabando y se empezó a clavar y todo y no me gusta así que vamos a empezar el juego estamos con Nautilus en la jungla y si es que no se clava madre mio 300 de ping de donde sale ese ping? no tengo tanto loco vamos a seguir con Nautilus buen jungla uno de los mejores que puede haber por gankeo así que bueno vamos a ver bueno vamos a ver que tal como nos va a ver yo voy a ir con Bolivar pero los boli no quiero captar que yo no he ganado jungla y decimos dejame boli así que bueno no pasó mucho murió ideana en medio así que mucho no va a parar bueno hacemos esto simplemente vamos a armar tanque bueno si es que esto no se clava no se por que se clava sinceramente no me puedo que le pasa por que si me abren carpetas no se que se me están abriendo carpetas voy de vaker no en serio si me abren carpetas no lo sé estés está muerto hijo sos un bladimpo te matan los minions Se tendría que haber quedado cerca del momento de unos botas porque es más lento, pero es más caro. Vamos. Después de que se conecta algo es que estoy... Joder, macho. Y se carga el tele. No. Eso no es mejor. Un segundo te manda un mensaje. Vale. ¡Vaya! Me pide un garón de un teléfono ahí Y dale que esquilaba Que ver todo lo que ve ¿Qué hace Vladimir ahí? No sé qué invento a Vladimir ahí sinceramente ¿Por qué muere? No hace falta, te van a armar la torre, hijo Ay, Dios mío Llevamos una asistencia Los grazos se llevan aquí Es que tienen los jungles ellos Y dale que se bajan los FPS, en serio me enfermo No sé por qué, pero se bajan de la nada No deberían de bajarse Tengo para ganar los bonitos ahí Ya tenemos que guay La verdad es que es bueno gankeando No me gusta No me gusta Tengo tiempo para comprar Melong, pero... ¡Ay, yo voy a ganar las... He ganado su hermana por lo que está ganando A ver si podemos comparar ¿Está aquí? ¿Está aquí? No lo voy a banquear más, que se joda ahora, voy a armarle a azul. Que no hace nada, loco. El farm me va a veces. Ahora esto nos va a ayudar a hacer bastante. Vamos bien, me mata. Una buena que haces hijo, ¿no? Me mata. Ahora es otro, voy por aquí. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. La skin de Bandai. Sí, sí creo que es la skin de Bandai. Claro que limpia bien, casi que no pierde mucha vida. No, no tiene que dejar farme, no está farmeando excesivamente. Si, realmente no, está farmeando malísimo. No, nada. 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 No me queda acá en la segunda, ¿verdad? Dios mío, porque digo, después de ir Fizz, lo primero que pasa ¿Qué pasa? ¡Muestra! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! Buen flash hijo Madre No lo matan Oh si Un toque Que me va a ser TP Vamos a la de Joder Este lucho No puede parar Que me va a morir 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 Yanet Que me va a morir Monter Leg quién respecte C IM PORCER Here neighborhood Time No, no. Y luego siguen muriendo macho, no puede parar de morir No, para de morir Bueno, ya hice lo que pude, como vengamos Vamos a poner un moto de morir, porque esto es más lento que en la casa Y ahora que me armen Tengo un Lothp con el lado de un principio, pero vamos a armar esto Vamos a ir por el AP Tío, mueren por todos lados, no paran ni morir Y vos te vas derecho por el kill, hijo Mira, ya se acaba de gaster flash y... Luego dicen que no se puede quedar solo, lo matan Y ahora está FK Agua No No Ni si se ha dado si tiene que ir a Yeah. Típico que tiene 10 minutos y se pone a jugar. Típico. Ay, Dios mío. Sí que es normal. Ay, se piensa en que se gana en 20 minutos todo. Sí que piensa que en 20 minutos se gana todo esto. Ay, no, quédense mirando. Ay, no, quédense mirando. No, 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 no. Y la vulgaria en el que mete una castaña no se lo arma. No, no, no. Yeah. 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 Buen jungla, bueno, para gankear. Buen jungla tiene una iniciación, buenísimo y lo ultimo. Lo dejas clavado, no lo tienes, nuevo el jungla. El buceo, a dos de vida. Típico, y se va a meter donde contiene un piece en costo. A dos de vida. Típico, a dos de vida. Típico, a dos de vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, God... Oh, y si. I just said I got him and he? no, no, oh Típico, a dos de vida. 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 Típico, a dos de vida.